Los espíritus de seres que se rehúsan a dejar este plano existencial suelen aparecerse en forma de figuras fantasmales o de fenómenos poltergeist. Lo que verás en los siguientes minutos es sumamente inquietante. Un seguidor, de nombre Ricardo Legia, nos comparte este video, donde relata que hace unos meses un trabajador de una de las compañías de telefonía más grandes de México perdió la vida. El güero, como le hacían llamar a sus compañeros, al parecer no quiere despedirse aún, pues sus compañeros aseguran que se trata del fantasma del güero quien les juega bromas y sigue dentro del vehículo que tenía a su cargo. Las imágenes que verás a continuación son asombrosas. No m****, güey. Sí, güey. No m****. No m****. Hola, son las intermitentes, güey. Y hace rato fueron las luces. Y hace rato fueron las luces y se encendieron solas. Son las nueve y media. Estamos con un compa que tal vez no está aquí, pero físicamente. Hijo de su p***. ¿Verdad? 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 Son los cuartos, güey, porque también atrás prende, güey. No hay nadie. No más gira, pero no abre la... No, es que ya me dieron la chapa, güey. A ver, les lo puse, güey. Ya tiene fuerza y ya está maleteo, güey. ¿Tú crees? Pero date cuenta que primero eran las luces, ahorita ya son las intermitentes, güey. Vamos, no más gira, pero no, güey. A ver, a ver aquí, güey. A ver si foca aquí. Mira, prendieron las intermitentes, güey. No, porque vas apachurrado, ¿sí? Ahí está, ya se apagaron, ¿no? Ya se apagaron, ya se apagaron. ¿Qué sé? Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ya se quedaron. No, güey. No, m***, güey. Ya, sí, ya se apagaron. Fíjate. No, ahorita, amigo. Ya, güey, hijo de tu p***, ya. Eh, güey. ¿Eh? ¿Cómo te dijiste, güey? Flores, otra vez, salve, güey. Sí, eres tu p***, madre, güey. Flores, si eres tú, prende las luces otra vez, güey. No, sácate a ch***. Si no, sácate a ch***, p***, 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 p***. Sí, güey. Sí, güey. No, m**. No, m***, p***. Tienes el늘, güey. Ya, sácate a ch*** de tu madre, güey, la neta. Hijo de p***. Cuando tenías que venir, no venías, güey. Sácate a ch*** de tu madre, p***, la neta. Prende las luces otra vez, güey. Así no hay buenas en la m***. Güero, las luces, güey. A ver las luces. ¿Qué opinas tú? Si tienes un video que quieras compartirme Házmelo llegar para que aparezca en esta sección No olvides darle pulgar arriba Y compartir Mi nombre es Santo Moret Y te deseo perturbadoras pesadillas Se me erizó la piel Nada más gira Mira, gira la llave Pero no abre